Siloc Genesis Incarnon, una Sibaris recortada. En este video hablaré del método de obtención de la arma en sí, requisitos para su forma Incarnon, positivos y negativos, evoluciones, la will para generar los pseudo destrozos que ven en el video, una opinión escueta junto a recomendaciones que me haya olvidado por el camino. La Siloc solo puede ser adquirida de el Baroque Tier, o si se las ven de algún jugador que la tenga. Ahora bien, para farmear la forma Incarnon y colocarla tengo un video que les dejo en la descripción, pero a muy resumidas cuentas tendrán que seleccionar la mejor Incarnon de la Siloc cuando aparezca en rotación del circuito en el camino a cero, y luego ir a instalar dicha mejora donde cabalero una vez que la hayan farmeado. Si no entendieron nada de lo que acabo de decir, para algo está el video en la descripción. Ahora bien, necesitarán 20 adaptadores de patos, 70 arbustos Yao y 100 guijarros nacarados. Los adaptadores los conseguirán de los Oroworm, video en la descripción, los arbustos Yao se ven como muestro en el video, mayormente ubicadas en las partes frías del mapa, también lo darán los Enigmas, y los podrían recibir como recompensa rotacional en los círculos, y los guijarros los sacarán en buenas cantidades en el minijuego de pesca, por así llamarlo. Ahora hablemos de lo positivo y negativo. Positivo, daño decente en su mayoría cortante, buena precisión, buena chance de estado, buena velocidad de recarga, el tipo de disparo de hitscan, no tiene proyectil digamos, y se puede mantener presionado el disparo para que podamos disparar de a un tiro, como si sería la Tigris. Los positivos de su forma Incarnum serían daño alto, y el radial es en su totalidad de calor. El disparo pasa a tener daño radial, pasa a ser un disparo burst de dos tiros a un láser tipo óptico, buena chance de estado, lo negativo recaería en que tiene baja chance crítica, algo baja cadencia, tamaño de cargador pequeño, y en su forma Incarnum se podría considerar como negativo lo siguiente, su disparo pasa a ser cargado, deberemos agarrarle el timing para poder disparar de manera eficiente, su daño radial es completamente de calor, lo que conlleva que solo aplique ese estado y los demás elementales que le podamos colocar. Además se le combinarán con los elementos que queden por su cuenta, por ejemplo si utilizamos electricidad, además del viral por ejemplo, se combinará con el calor. El daño radial es algo incongruente, a pesar de que hace daño y en un gran área pareciera que no alcanza para lidiar de manera eficiente con los enemigos en buenas cantidades, tiene pequeña capacidad de cargador, apenas 12 disparos, y se complica un poco hacer los headshots por el tamaño del láser. Su maestría es 6 y su disposición agritada es 4, al menos al momento de la subida de este video. De conseguir un agritado probablemente le buscaría multidisparo, daño crítico y daño de toxina frío-calor con subnegativo o negativo de daño infestados. Antes de hablar de sus evoluciones, hablaré de su disparo secundario, como siempre lo cargaremos con tiros a la cabeza. Una vez cargado, el disparo incarnon pasará a ser una especie de láser que tendrá una explosión en donde impacte, al estilo óptico. Hasta con el mismo sistema de carga, necesitará estar completamente cargado el disparo para que pueda salir. Y ya que el disparo incarnon cuenta como su primera evolución, pasemos a la segunda. La misma tendrá dos opciones. Ambas le darán un incremento de daño total, pero la primera opción les dará un incremento de daño acumulativo al meter tiros a la cabeza con su disparo de ráfaga. Y la segunda les incrementará el daño crítico al recargar desde un cargador vacío. Yo opté por la segunda opción, la verdad, el único detalle de esa opción es el tema de que se pierde el bono si recargamos en algún momento con algo de munición en el cargador. Si no lo hacemos, tendremos el bono de daño crítico para siempre. La tercera evolución nos dará tres opciones. Un incremento de capacidad de cargador, una mayor velocidad de recarga, y la tercera opción nos dará una mejor puntería y retroceso disminuido. Yo me terminé decantando por la tercera opción para meter más fácil los tiros a la cabeza, pero la segunda opción es bastante buena también. Si conocen el retroceso del arma y no necesitan la otra mejora. Por último tenemos la cuarta evolución. Tendremos tres opciones también. La primera nos dará 20% de chance crítica y de estado. La segunda nos dará 32% de chance crítica y la tercera nos dará un bono de daño directo por cada tipo de estado afectando al enemigo al que le estemos disparando. Mi recomendación, al menos tras testear fue la que mejor me resultó, es la primera opción. Esto hará que tengamos buenas chances críticas y que al carecer de daño cortante de la explosión, al menos podemos proxiar estados de calor prácticamente asegurados con la will que les dejaré en un momento. Dicho esto, pasemos a las consideraciones previas a la misma. En el video estoy en el camino de acero en Circulus, estoy utilizando Ainaros, únicamente para tanquear, y el mismo está utilizando Vengador Arcano, nada más. Ahora sí, la will. Será para catalizador, llamarada de Cascadia y cuatro formas. Utilizará golpe de avispa para el daño puro, difusión para el multidisparo, mira y rompe objetivos para mejorar los críticos, y recomiendo que si le llevarán llamarada como hice yo, le utilicen congelación y pestilencia para el viral, y carga incendiaria prime para el calor. Esto hará que los prox de calor sean más frecuentes que los virales, que es lo que no interesa. El último slot se los dejo a elección. Yo lo dejaría para un agrietado de ser posible. En el video le estoy utilizando Torrente Letal, para mejorarle el multidisparo, pero más que nada para mejorarle la cadencia de disparo, así carga más rápido. Le probé el mod exclusivo que aumenta el daño con tiro a la cabeza de los Eximus, le probé Día en Artera, el mod de Facción, Fuerza Magnum y lo que se me ocurrió, y el resultado fue muy similar. Así que me decanté por lo que me hizo más llevadera la velocidad de carga. Está decente, no está re wow, pero está bien. Mejor que lo que es de base, y obviamente. Pero quizás podría haber sido algo más consistente, no sé. Se siente raro el disparo, quizás nos malacostumbran al resto de los explosivos, pero aquí utilizamos el láser y vemos pocos daños en general, no sé. Quizás faltarían municiones del cazador para secundarias para este tipo de casos, pero quizás sería exagerado para otras secundarias. También el tema de carga y la forma de disparo, no sé. Se siente rara, cumple la función, pero no es tan satisfactoria como otros armas Incarno, y medio agarrada de los pelos llega a los 5 minutos en círculos. Recuerden que mis configuraciones son recomendaciones, nada obligatorio de usar, ni mucho menos. Adáptenlas a su gusto. Si tienen dudas, recuerden chequear la descripción para videos que les pueden solucionar las mismas. Sin más que agregar, me despido. Un gusto que me hayan oído, y hasta luego.